Los principales cambios estarán direccionados a la extensión de rutas para prestar el servicio en zonas que no contaban con transporte público. Logra un beneficio aproximadamente a 24 mil 700 ciudadanos. Ese empieza ya a realizarse a partir del 15 de octubre con la formalización de los anexos de los contratos de operación. Entre los principales sectores beneficiados están Chillo Gallo en el sur, La Rol 2 en el norte y los barrios del noroccidente. Posteriormente empezaremos ya con lo que es el transporte convencional y el transporte municipal que esperamos llegar hasta el 15 de noviembre ya con la reestructuración total que significaría en primera instancia el acercamiento de los ciudadanos a las paradas del metro de Quito. El gerente de la compañía de transporte Guadalajara Pablo Lima asegura que aún no conocen cómo se realizó la reestructuración. Sin embargo cree que se debería respetar los contratos firmados con los ganadores del concurso de rutas y frecuencias. Hay una ordenanza que es la 17-2020 en la cual no se prevé en ninguna de estas planes emergentes. Ahí se prevé única y sucesivamente que todo lo que tiene que ver con rutas, frecuencias, alargues, cambios de puntos tanto de inicio como de final, tiene que ser previamente sociabilizado a través de un concurso público. El experto en movilidad César Arias por su parte cree que la mejor opción sería crear nuevas líneas de alimentación del metro ya que el reorganizar las rutas podría ocasionar problemas. Al cambiarle las rutas a la gente se le cambia su modo de vida. Ya las personas saben dónde le reciben a su niño, ¿no es cierto?, dónde le dejan en la mañana para que vaya al colegio. De tal manera que yo no necesito ninguna reorganización de rutas. Yo lo que necesito es dar ese servicio. Lo cierto es que queda poco más de dos meses para que inicie la operación del metro, según confirman las autoridades. Y hasta la fecha aún hay más dudas que certezas sobre cómo quedarán finalmente definidas las rutas del transporte público en la capital. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.